Bueno, es malo, ¿ah? Porque recordemos la polémica que hubo en su minuto con Arturo Vidal y el juez argentino Patricio Lustó cuando Arturo Vidal lo trata de payaso y termina siendo también sancionado el propio jugador chileno. Ahora se van a volver a ver las caras porque, en este caso, Lustó va a dirigir el duelo clave de La Roja en el mes de noviembre. El más importante en el camino mundial, la visita a Paraguay allá en Asunción. Bueno, no sé, Nico, ¿ah? ¿Será bueno? ¿Será negativo? ¿Pesará lo de Vidal? ¿Se darán la mano y adelante? A mí me gusta un árbitro brasileño, te voy a decir. Sí, bueno, yo entiendo que todo este tema de los arbitrajes está un poco marcado por el COVID, ¿verdad? Por quienes se puedan desplazar en determinada frontera, quienes pueden estar en determinado sector. Recordemos que muchas veces pasa que el árbitro central luego actúa como cuarto árbitro. En el fondo la idea es un tema más logístico de que los árbitros no tengan recorridos que de alguna manera puedan proyectar o motivar algún tipo de infección, contagio y todo esto con el COVID. Digo, al margen de esto, creo que ese mismo partido con Brasil ya me parece que no es especialmente candidato. Es un partido donde Brasil se cerró bien atrás, donde recordemos que expulsó a un jugador de Brasil y donde Vidal reacciona a lo Vidal, digamos, un poquito después de la derrota, con ese sabor amargo en la boca. Pero más allá de eso, creo que en ese minuto su comentario no le hacía especialmente justicia a ese partido, donde me parece a mí que Chile no se vio ni perjudicado ni afectado por el arbitraje de Lustó. Pero sí es verdad que tuvo algún tipo de condescendencia ya en el segundo tiempo con los brasileños, en términos de que hacían más tiempo y todo aquello, pero a ver, me parece que todos los árbitros en el concepto sudamericano son un poquito de la misma cuerda y eso es difícil de cautelar, me parece. Ahora, Chile tuvo que pagar Vidal, no sé si salió del bolsillo de la Federación o de Arturo Vidal, pero tuvo que pagar 12 millones de pesos por este concepto de payaso. Así que me parece que, ojalá yo pudiera cobrar 12 millones de pesos cada vez que me dicen payaso, porque sería terrible millonario. Pero bueno, no es el caso, digamos, no soy Lustó. Pero me parece que más allá de eso, yo creo que sería interesante que Chile dejara un poquito de lado el tema del arbitraje, considerarlo de cierta manera y evitar caer en nuevas provocaciones. Hay que cuidarlo y ahora con la presencia de Castrilli, creo que esta doble participación de luchos argentinos con Chile, porque recordemos que está Lustó en el primer partido con Paraguay y Rapalini, que fue el árbitro argentino que arbitró en la Eurocopa, en el segundo partido con Ecuador. Entonces, ojalá que la presencia de Castrilli endulce un poquito la atmósfera y dejemos atrás todos estos conflictos del pasado. Que le mande una flor, un chocolate, lo que sea. Un turrón. Un turrón. Un turrón. No turrón de vino, sé por qué hincha. Turrón tradicional. Y ahí se regla todo. Sin el fondo no queremos que condicione lo de Vidal, lo que ocurre en la cancha. Y también de Vidal depende el ponerse la buena y se puede acercar, le da la mano y chao. Se acaba el conflicto. Pero Lustó, ya lo sabemos, va a ser el juez en el partido entre Chile y Paraguay. Visita de la Roja Asunción con barro de Esqueloto en la banca del equipo Albirrojo en el próximo mes de noviembre. Estamos también a la vuelta de la esquina. Es hoy día 27 de octubre y ya. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en la selección y estos dos los claves que se vienen en los próximos días. Muchachos.